bienvenidos mi nombre es oscar luizos hernández y quiero seguir con el curso de css bueno hoy es 25 de abril del 2022 del 2023 perdón son las 6 52 pm de un día martes vamos a crear esta vez vamos a hacer una agrupación de selectores de html con ese con css le voy a enseñar ahorita vamos a crear un documento de texto y vamos a ponerle ejemplo perdón ejemplo css número 09 perfecto vamos a abrirlo y como siempre verdad vamos a crear quiero ver voy a ver si aumento un poquito el tamaño para que ustedes lo puedan ver voy a abrir el voy a indicar los exploradores que en un documento html5 el que voy a crear que con esto lo hago ahora abro el html verdad la página no voy a cerrar ahí nomás voy a crear también aquí nomás el el cuerpo bueno primero la cabecera la cabecera con html5 y la voy a cerrar aquí nomás solo ustedes son la estructura rápida de la página aquí creo lo del cuerpo que es para donde se visualiza toda la todo el contenido de la página y aquí lo cierro perfecto está bien entonces ahora ya ahora lo que vamos a hacer es crear el estilo vamos a crear dentro de la cabecera creamos un estilo vamos a colocar la etiqueta esta es verdad y la vamos a cerrar y la vamos a cerrar ahí nomás para no perder el este para no perder digamos la estructura ok esta vez en vez de separar todos vamos a hacer todos los componentes como h1 h2 lo separamos con una coma y p que es párrafo verdad lo encabezado h1 el encabezado principal el encabezado h2 y la página y el párrafo lo vamos a le vamos a poner ya su estilo cerramos las llavecitas y aquí vamos a crear ya la parte de lo que sería el estilo vamos a poner aquí siempre text online verdad punto siempre center vamos a poner el color color red punto y coma fíjense bien que después de cada de cada propiedad en este caso test online o color tiene sigue los dos puntos después se pone el valor de la propiedad que en este caso es center y red verdad y después son punto y coma cerramos la bueno aquí salía nada más ese sería ahora ahí termina el estilo y cerramos el encabezado bueno está bien ahí estamos bien con esto pero aquí está el encabezado y aquí se cierra vamos a hacer momentáneamente vamos a separar esto un poquito para que ustedes lo puedan ver bien verdad ok ahora vamos la parte del cuerpo en el cuerpo vamos a poner el encabezado h1 y voy a poner hola mundo para no perder y cerramos el encabezado y no hemos puesto cualquier cosa pero no importa solo para no perder el ejemplo y aquí vamos a poner encabezado encabezado pequeño ok y cerramos el h2 encabezado h2 y por último vamos a poner un párrafo normal verdad y vamos este es un párrafo cerramos el párrafo y ahí estamos verdad ok este este es reparemos un poquito más esto ok ahora sí entonces ahí estamos para que se puedan ustedes ver bien perfectamente aquí como siempre declaramos el tipo que le hicimos a los exploradores que es el tipo html 5 verdad después aquí abrimos el html la página y colocamos la cabecera y la cerramos aquí nomás después creamos también el cuerpo que es lo que se va a visualizar y lo cerramos ahí nomás dentro de la cabecera pusimos la etiqueta style o estilo y la cerramos también aquí y dentro de ella ya pusimos el estilo que en este caso en el ejemplo es que el encabezado principal h1 después el sub encabezado h2 y los párrafos van a tener el estilo de que el texto alineado va a ser centrado y el color va a ser rojo verdad después ya pusimos el encabezado el encabezado principal y el encabezado secundario y un pequeño párrafo ahí está esto con esto ustedes lo escriben y lo prueban vamos a salvarlo ahorita y después de salvarlo vamos a crear vamos a guardarlo ahora como este html para que lo podamos mandar ejecutar lo guardamos nos vamos acá y ahora le cambiamos aquí teníamos este era el ejemplo anterior ahora vamos a cambiar a 9 y lo mandamos a ejecutar ahí está miren hola mundo encabezado pequeño este es un párrafo verdad aquí está ya y el ejemplo es este el ejemplo del estilo que aquí ustedes solo lo separan todo lo que son los elementos los pueden separar con coma y después le ponen todo lo que ustedes quieran aquí verdad o sea el 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 estilo que quieran y esto es bueno espero que les haya gustado y les haya servido el contenido verdad si tienen alguna duda red pues me pueden escribir a mí a mi whatsapp mandarme un mensaje o mandarme o hablarme por whatsapp y también pueden escribir a mis correos si no sean suscríos suscritos por favor suscríbanse y compartan el contenido con otras personas les deseo muchas bendiciones cuídense mucho cuidan a su familia recuerden que la familia después de adiós lo más importante nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye